Vos grabas a él y yo te grabo a vos jajaja Muy bien Ahí está Ahí estamos Casco ¿No pasa nada de Armin? No, para nada Una transición tranquila Mariano Ontañón Mariano Ontañón Bueno, ahí estamos ¿Cómo va? Bueno, acá estamos con la transición Bueno, y queremos agradecer a Susy Q De Filadelfia No olviden de seguir el canal de Susy Les dejo el canal acá Sí, se sumó Es la primer mujer que se suma al reto Keep Show Así que gracias Susy de Argentina Desde Argentina para Filadelfia Gracias Ahí seguimos mostrando Ahí estamos en el Ironman 5150 De Lagos de Palermo Ahí estamos en la transición Ahí está Ahí está De carrera Vamos a pasar como pasamos por debajo del arco Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, vamos Tiene que participar del campeonato mundial Ironman en Cona Tercer puesto Hasta el momento para Miguel Pico Cuarto lugar Para Entre Atleta Fernando Suena Y el quinto puesto de la categoría Cuarenta Vamos, vamos Gracias querido Espada Entre Atleta Matías Sisi Narra Otro de los presentes Una categoría cuarenta cuarenta y cuatro años Vamos 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 No, no Vamos con todo Dale Vamos